¡Hey! ¡Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Nos encontramos en la ciudad de Moscú. Estamos paseando un poco, quiero mostrarle a mi mamá lo que es el centro de la ciudad, la Plaza Roja, entre otros lugares de interés. Estamos listos para después de eso irnos en un avión para la ciudad de Almaty en Kazajistán y terminar nuestra travesía. Así que sin más preámbulos les iré mostrando. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren el barco que está pasando ahora mismo por el río de aquí del centro de Moscú en la Plaza Roja. Increíble. Qué cosa más linda. Esta ciudad sinceramente es fantástica. Seguro que se dedica a dar el paseo a la pasión. Hay mucho viento. Es posible que se oiga un poco mal el audio. Pero tenía que subirme aquí en este puente para ver ese barco pasar exactamente por debajo de nosotros. Miren qué cosa más linda. Como pueden ver los tripulantes están tapados con una manta porque ahí debe hacer buen frío. Miren qué cosa más linda. Miren esta belleza. Dios mío. Así debe costar. Me imagino el precio de pasear por este río dentro de este barco tan lindo y tan bello. Atrás viene otro que se ve que no tiene el nivel de lujo de este. Pero también está bastante bueno. Es una experiencia súper agradable y súper interesante. Es una especie de ferry. Como pueden ver tienen muchos asientos vacíos. Y esta es una ciudad bastante turística. Pienso que eso se debe de ver al hecho de que los precios deben estar bastante costosos. Ahora miren bien la vista de todo este río. Es algo sencillamente maravilloso. Ahora vamos a ir para allá. Vamos a estar allá. En la parte directamente de la Plaza Roja. Vamos a hacer algunas fotos con mi mamá. Que por ahí viene la señora. Aquí tenemos a una vieja fumadora. ¿Qué puedes decirle a la cámara? ¿Te sientes feliz de fumar? Esto es lo que hemos inventado. Fumar daña la salud. No fume. No le dan caso. Es muy rico. No, no, no. Estamos ahora mismo. Camino en la Plaza Roja. Esta es la parte de atrás de la iglesia. Vamos a entrar ahora en lo que es como tal. La parte principal. Es la parte más bonita. Aquí pueden estar viendo el reloj. Emblemático. Súper bonito. La torre de reloj. Por ahí viene mi mamá que dice que no tiene frío. No sale en las torres. Dice que no tiene frío. ¿Por qué no tiene frío ninguno? Ay, porque no he fumado. ¿Cómo que no he fumado? Se acabaste de fumar ahora mismo. A mí me encanta la fuma. No puedes fumar. Mira, a ver. Que la gente va a pensar que estás hablando de fumar otra cosa. No, no. Huma. Estoy haciendo promoción. Pues aquí ven lo que es el Kremlin. Que viene desde allá. Incluso sigue más para allá. Y todo esto aquí. Hay mucha gente, muchas personas aquí visitando. A pesar de que está en reconstrucción. Están haciendo algo porque veo que hay muchas... Andamios y cosas en reparación. A lo mejor están organizando un desfile. No sé. Pero esa zona de allá que también está muy bonita. En este momento no hay acceso. Como pueden ver, todo está cerrado. A pesar de que hay un palacio, lo más bonito atrás. Pero no se puede ver de cerca. Ahora estamos buscando una farmacia que está dentro de esto. Ustedes ven este edificio grandísimo. Empieza desde allá y sigue completo hasta allá. Eso es un centro comercial. Es una tienda que tiene distintas cosas. Y vamos a buscar una farmacia. Porque mi mamá necesita una medicina. Así que seguimos. Como pueden ver allá, el palacio rojo es súper bonito. Pero no se puede acceder a él en estos momentos por la reparación. Voy a mostrarles un panorama del paisaje. Voy a mostrarles el paisaje completo. Para que puedan ver la plaza en toda su disposición. La señora Cucona se ha hecho fotos en todos los lugares que se ha encontrado. Este castillo que veíamos desde lejos. El cual en este momento parece que no tenía acceso. Pero para censurarme, hemos estado caminando hasta el final de toda esta plataforma que están montando. Realmente no sé si es un concierto o es una actividad. O están desde ahora preparándose para la actividad de fin de año. No tengo esa información. Pero queremos ver si podemos estar de cerca. Y me parece que sí. Porque veo que aquí se acaba toda esta zona cercada. No están trabajando. Lo cual nos agarra la posibilidad de hacer fotos y tener una vista más directa de esta hermosa edificación. Sencillamente grandiosa, preciosa, espectacular. Y de mi color preferido que es el rojo. Sencillamente majestuosa. Aquí podemos apreciar una iglesia ortodoxa. Que por el estilo de construcción. Evidentemente es bastante antigua. Pero súper bonita. Hay mucha gente hoy. Están sonando las campanas de la iglesia. Bueno, Kukona. Dime. ¿Cómo te va pareciendo la excursión? Los paseos. Maravilloso, maravilloso. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí, claro. ¿Te has tirado muchas fotos? Y estoy fumando. Eso es lo más importante para ella es que está fumando. Sí, eso es lo más importante. ¿Sólo más importante? Seguimos paseando y mirando. Ahora estamos en esta calle. Que viene siendo lo más parecido, no sé, a un boulevard. Súper bonito. Súper lindo. Recuerdo que estuve en esta calle hace aproximadamente 7, 8 años. Pero ha cambiado mucho. Está súper bonito. Y ahora vamos a entrar en esta tienda. Se llama GUM. Estamos en un centro comercial emblemático del centro de la ciudad. Se llama GUM. Como pueden ver, está súper bonito. Se puede apreciar música en todo el lugar. Y las distintas marcas y tiendas que podemos encontrar en este centro comercial. Y estamos simplemente ahora en la entrada. Es bastante grande, como pueden ver. Pues aquí les dejaré unas imágenes que pude hacer con la poca batería que me quedaba en la cámara. Es una pena que se me acabó la batería justo en el momento que nos íbamos para el aeropuerto. Así que no pude firmar la trayectoria hasta el aeropuerto. Cómo embarcamos en el avión, el viaje hasta la ciudad de Almaty. Pero sí les puedo decir que todo fue muy bien. No tuvimos ningún contratiempo. Llegamos sin problemas. Simplemente, pues nada, me quedé sin batería. Lo bueno fue que este aeropuerto fue en el mismo aeropuerto del cual vinimos. Ya les pude mostrar en el video anterior todo lo interesante que se podía encontrar en él. El viaje fue sin problemas. Simplemente llegando a la casa rápidamente, puse a cargar un poco la batería para poder mostrarles nuestra llegada y hacer una despedida. Así que a continuación les mostraré. Bueno, no pudimos terminar de firmar en el aeropuerto porque llegamos tarde y fue corriendo todo. Llegamos, salimos. Así que decirles que ya estamos en la casa. Aquí estamos con la cucona, que está un poco cansada. El viaje fue muy largo, miren aquí. Las maletas. Ya por ahí anda Ulises zafando cosas. Así que ya ustedes saben, les seguiremos mostrando nuestra trayectoria. La trayectoria de la cucona aquí en casa. Ya está protestando, me duele aquí. Me duele asado. Sí, voy a limpiar el balcón. Yo soy la dueña del balcón ahora. Ahí se quedaba a hacer la limpiadora del balcón porque es donde ella, miren, donde ella fuma. Ay, se me duele. Así que ya saben, en caso que les haya gustado el video, suscríbanse al canal, apóyanme con un grandísimo like. Escriban en los comentarios sus opiniones, activen la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en otro video. Ay, jabón. Chao. ¡Jabón! Un nuevo lugar en la pantalla y sártelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras y final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y salga el viajero con colores, con su paseo siempre atrapándonos. Miles de historias en cada rincón, víctimas, sus viajes, su emoción. Desde el ático hasta el caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio, de cada cultura, de cada imperio. Respira los paisajes exóticos, susurran aventuras poéticas. Quizás los lleva atrás a un mar, siempre hay más, siempre hay otro lugar. Con pasos y rezo y marcha atrás. Cada destino veía atrás lo demás. Nos muestra el mono sin temor. Nos guía con su pasión, su ardor. Y salga el viajero contándolos, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y salga el viajero contándolos, con su paseo siempre atrapándonos. Miles de historias en cada rincón, víctimas, sus viajes, su emoción. Contándolos, con su paseo siempre atrapándonos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el ático hasta el caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio, de cada rincón. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Su emoción. Su emoción. Su emoción. Gracias por ver el video.